Ven y vámonos. ¿A dónde? Ven y vámonos. Ven y vámonos, mi vida, ven y vámonos. ¿A dónde? Ven y vámonos, mi vida, ven y vámonos. Ya voy. Ven y vámonos, mi vida, ven y vámonos. Ya voy. Ven y vámonos, mi vida, ven y vámonos. ¡Ay, tú! Vamos todos a bailar. Nos iré sin arruinar. Tú te tienes que bailar. Vamos todos a bailar. Y que arrosamos los sueños. A tu papá, tu llámalo. Tienes que apagar las velas. Y la luz que te empezó. Ven y vámonos, mi vida, ven y vámonos. Y vámonos. ¿A dónde? Ven y vámonos, mi vida, ven y vámonos. Sí. Ven y vámonos, mi vida, ven y vámonos. Ya voy. Ven y vámonos, mi vida, ven y vámonos. Vamos, mi vida, ven y vámonos. ¿Y cómo dice que tú eres? Ven y vámonos, mi vida, ven y vámonos. ¿A dónde? Ven y vámonos, mi vida, ven y vámonos. Ya voy. Ven y vámonos, mi vida, ven y vámonos. Ya voy. Ven y vámonos, mi vida, ven y vámonos. ¡Ahí estoy! Vamos todos a bailar, así les llaman ya, tú te tienes que invitar Vamos todos a bailar, y que a los últimos años, a tu parte y a la hora Tienes que apagar las piedras, y la hora que te empezó Venga que y vámonos, mi vida, venga que y vámonos ¿A dónde? Venga que y vámonos, mi vida, venga que y vámonos Venga que y vámonos, mi vida, venga que y vámonos Venga que y vámonos, mi vida, venga que y vámonos Vámonos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video